Bueno, vamos con los ingredientes de nuestra ensaladilla mimosa. Lo voy a decir así todo el rato, ¿vale? Tenemos tres zanahorias peladas y tres papas monalisa, tal cual, lavadas, pero tal cual. Aquí tenemos melva, se puede poner atún en aceite, cualquier pescado en conserva que os guste. Allí son muy también de arencaumado, de todas estas cositas. Y yo he cogido melva, me gusta especialmente y luego diré por qué. Seis huevos de gallina feliz, para hacer huevos duros como cualquier buena ensaladilla ha de llevar. Esto no lo lleva la receta original, pero la nuestra sí. Unas buenas aceitunas, ahí está, sin huesecito en esta ocasión, ¿vale? Me gustaría poner nuestras aceitunas, pero es que en esta ocasión he considerado mejor que no lleguen hueso. También tenemos ralladura y zumo de limón para acaserar una mayonesa que es buena, que es de buena calidad, pero que es comprada y nosotros vamos a convertirla en una mayonesa que no tendría nada que envidiar a una casera y en el dos seco. Así que con estos sencillos mimbres vamos a hacer una ensaladilla mimosa. Vamos con ello, venga. Lo primero de todo, tengo dos cacitos por aquí, ¿vale? En los que vamos a cocer los diferentes ingredientes. Buen puñado de sal en uno, buen puñado de sal en otro, perfecto. Y vamos a poner a cocer los huevos duros, los huevos que todavía no están duros, pero ya lo serán, amigos, de eso me voy a encargar yo. Los vamos a depositar con mucho cuidadín, con mucho, mucho cuidadín. Ahí está en la olla cociendo. Para esto lo mejor es una araña, tal que esta. Y los depositamos poquito a poco para que se atempenen, porque si no muchas veces, si los has sacado en la nevera, como es lo normal, que los huevos han de estar en la nevera, a menos que vengas directamente al supermercado. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los huevos en el supermercado no están en el frigorífico? ¿Por qué los tienen a temperatura ambiente? Porque es curioso, ¿no? Porque luego está claro que cuando llegas a casa tienes que guardarlos en el frigo. Pues bien, los huevos es un alimento tan delicado, tan delicado, a ver, si eres una cierta normal, no va a pasar nada. Y menos hoy en día, que todos los huevos vienen limpitos y limpitos y que para qué, que puedes comer sopas en los huevos. Pero lo que quiero decir es que si en el supermercado te los metiesen en el frigo y tú por un casual tardases una hora, en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, si quieres en Pinseque no hay problema, pero en Madrid o en Barcelona pasa a tardar una horita tranquilamente. Y si es verano, imagínate, pasarían de estar a 3 grados, 5, los que fuesen, a de repente en tu coche estar a 40 grados. Una hora, bueno, festival ahí de la salmonella y de todo. Y luego los volverías a meter al frigo, lo peor que se va a hacer. Entonces, tienen que estar a temperatura ambiente hasta el momento en que tú llegas a casa, los metes al frigo y ahí hay que guardarlos. Creo que me he explicado bien, ¿no? Pues ese es el motivo, que no se os olvide, hijos míos. Vale, y por otra parte, en la otra cazuela del Circo Ringling lo que vamos a hacer es cocer zanahoria y papa. La papa está lavada. Entonces, la vamos a poner, obviamente le va a costar más que la zanahoria, pero no creáis que tanto. La zanahoria engaña mucho, ¿eh? Para dejar una zanahoria tierna no son necesarios 5 minutos tan apenas, ¿eh? No, hay que estar ahí 15 minutitos para que quede bien tierna. Y además, en este caso, es lo que queremos. A mí hay cosas que me gusta que estén al dente, pero hay otras cosas que a mí me gusta que estén bien cociditas y la zanahoria de las ensaladillas es una de ellas. Entonces, pongo 10 minutos para asegurarme de que los huevos quedan cocidos en su punto justo, ¿vale? Y luego esto, ¿cómo lo comprobaré? Pues muy fácil, iré pinchando con una brochetita y cuando una cosa esté la sacaré y cuando la otra funcione, pues también para adelante. Y los huevos no se tapan, ¿vale? Esto lo vamos a tapar. Si se sale, me avisáis, por favor. Si veis que revoca el agua, me avisáis. Si es demasiado tarde, pues ya veremos lo que hacemos. Y los huevos ahora me iré preparando un cuenco. Sí, eso es. Un cuenco de agua heladita para sacar, refrescar, que además así siempre se pelan mejor. Venga. Y mientras tanto, vamos a hacer el aderezo, la salsa. No es una receta light, pero es que la ensaladilla rusa tampoco lo es. A ver, el taperío español, digamos las cosas sinceramente, croquetas, tortilla de patata, ensaladilla rusa, torreznos. Seamos sinceros, no pasa absolutamente nada. Pero digamos que light no es. O sea, si tú te quieres poner en forma y hacer una dieta, siento decir esto, este mensaje. Pero que hay que ser sinceros. Pues es para un caprichito de los domingos, de los sábados, pero no te aprietes todo esto todos los días al mediodía, porque entonces, además es que suele ir acompañado de una cañita, ¿verdad? Esto no te lo tomas con una kombucha. ¿Verdad que no? Así que, cuida bien con el taperío español. Maravilloso, potenciemoslo. Viva el taperío español. Pero que sepamos que es algo, pues mira, además es que así es más alegre. Saber que esto te lo tomas de vez en cuando y no todos los días, le da valor. Claro, es como la tarta de los domingos que traía tu familia, o que traes tú ahora mismo. Pues de esa forma, pues daría más ilusión. Si te la trajesen todos los días, aquella no te haría tanta ilusión. Pues esto es lo mismo. Por aquí, le hemos puesto eneldo. Eneldo guarda silencio. Perdonadme, no puedo evitarlo. Cogemos por aquí masajito, así muy relajante, hasta con tintes erótico festivos que le hemos dado al limón y ponemos la ralladura. Lo que vamos a hacer es coger una buena mayonesa de bote. Milagritos alurdes. Si la mayonesa es mala, ya le puedes poner lo que quieras, va a seguir siendo mala. Pero si es una buena mayonesa y tú le pones el eneldo, o lo que digo, es que es muy difícil de ver el eneldo. Bueno, pues si le pones eneldo, bien, y si no, no pasa nada. Pero para hacerla casera, lo que tienes que hacer es ponerle zumo de limón, unas gotitas como harías en una mayonesa casera, y aceite de oliva virgen extra. Entonces ahora llega cuando me acuerdo de que no me he preparado la azumera y tengo que hacerlo así, muy naturalmente. Es que me la ponen abajo del todo, además. Y ponemos el zumo, yo creo que de medio limón, será suficiente. Vale. A ver cuánto has sacado. Perfecto. Zumo de medio limón. Más que suficiente. Esto por acá. A través. Esto por acá. Y esto fuera. Los huevos están bailando. The eggs are dancing. Entonces vamos a bajar el fuego un poco, porque aquello parece un festival y lo que suele suceder es que se rajan, se rompen. Entonces que el hervor sea suave, amiguitos. Muy bien. Y mientras tanto por aquí. Chorretón de un buen aceite de oliva virgen extra. Aragonés. El que quieras. Arbequina. Bien. Empeltre. Bien. Cualquiera de las otras variedades. Pues bien. Pero aceite de oliva aragonés. Y emulsionamos por acá. Y dejamos listo el aliño que va a aderezar. Fijaos. Melba. O cualquier pescado en conserva. Claras de huevo. Zanahorias. Y patata. Y todo así por capitas. No lo vamos a pasar bien. Esto es una obra de ingeniería. Macroconstrucciones. Hoy en la pera limonera. Enraladilla mimosa. Eso es ruso. Mimosa. Pues venga. Recapitulemos. Patata cocida. Pelada. Y a temperatura ambiente. Zanahoria. Que ya estaba pelada cuando la hemos metido a cocer. Pero súper tiernecita. Fijaos. Nada de crujiente ni al dente. No. Muy bien cocidita. Y a temperatura ambiente. Los huevos. Los hemos sacado agua con hielo. Para cortar la cocción. Y también para que se peleen mejor. Porque si no, no hay manera. Y con esto y unos cuantos cuenquecitos. Más el aliño de la mayonesa. Manos a la hora. Entonces, para pelar los huevos como siempre. Golpecitos irritantes. Por todo. Mejor que hacer girar. Así. Y una vez que ya ves toda la superficie del huevo agrietado. Hay trucos para hacer esto. Aunque parezca mentira. A mí es una ciencia que me encanta. La de pelar huevos. Y de vez en cuando me sale alguna blasfemia. Porque después de hacer todo lo posible para pelar bien los huevos. Tú intentas pelarlos y te llevas medio huevo por delante. Pero parece que no va a ser el caso. Que va a quedar un huevo impoluto. Muy bien. Vamos pelando. Y tenemos que separar claras de yemas. Esta es la típica receta que te podrías encontrar perfectamente. Ahora ya quizá no. Pero que te podrías encontrar perfectamente cuando ibas a comer el domingo a casa de tu yaya. Y te había preparado canelones de segundo y de primero ensalada mimosa. ¿Verdad que sí? Que podría ser perfectamente cuando la habéis montada. Todavía más es cocina viejuna, pero de la buena. De la que mola. Venga. Y ahora con aparatos de última tecnología. Como no podría ser de otra manera tratándose de cocina soviética. Lo que vamos a hacer es coger el rallador de cencerro. Las patatas. Y vamos a hacer brazo. Vamos a quemar unas cuantas calorías de las que luego nos apretaríamos. Vamos a pelar. Vamos a rallar, mejor dicho. Primero la patata, luego la zanahoria. Ya veis, salen como hilillos. Y vamos a hacerlo tranquilamente intentando aprovechar el máximo. Está muy bien cocida la patata. Y además es patata monalisa. Con su mantecosidad y su sabor. Que tenéis patata agria. Nos vale perfectamente. Esa patata multiusos que sabéis que es la patata de cabecera de la pera limonera. Además rima. Con lo cual ya tenemos eslogan. Bueno, anunciantes. Venga, vamos a dándole caña a esto. Y cada capa tiene que ir aliñada con una cantidad generosa de mayonesa tuneada con eneldo. Que queréis hacer la receta un poco más light. Podéis sustituir gran parte de la mayonesa. Una cuarta parte de mayonesa. Y las otras tres cuartas partes, si me salen las cuentas bien, las hacéis de yogur, por ejemplo. Y te queda una receta que no tiene la potencia de la mayonesa, pero que está muy bueno también el yogur combinado con la mayonesa. Y desde luego, mucho más ligero, porque ya sabéis cuál es el ingrediente principal de la mayonesa, ¿no? El aceite a tutiplen. Así que, si podéis ahorraros un poquito de esa cantidad, os va a venir de maravilla. Muy bien. Esto por aquí. Lavadito de manos. Vamos a ser ágiles y prestos. Y vamos con el primer aliño. Venga. Ponemos aquí cantidad suficiente. ¡Oh! Qué olorcito saca esta mayonesa, ¿eh? De mayonesa para aderezar toda esta capa de patata. Entonces, de momento vamos a empezar con... Tenemos que repartirla toda, ¿eh? Así que tenemos que tener en cuenta todas las partes. Venga. Veneamos por aquí. Y que quede una ligera... Tiene que quedar compacto para poder ligarla. No tiene que quedar completamente bañada, pero sí que tiene que quedar compacta. Esta es la parte que más mayonesa va a necesitar. Y si veis que falta un poquito de brilli-brilli, cogeis aceite de oliva, virgen extra. Taca, 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 taca. Y lo tenemos. Y ahí tenemos. Primera capa concluida. Esta la vamos a hacer con la mayonesa mezclada con el ingrediente. Las otras van a ser diferentes. Pero seguimos con la misma filosofía. Vamos a coger otro huenquito. Mira, aquí mismo. Así no manchamos tanto. Cogemos por acá. Cogemos por acá. Y ahora rayamos la zanahoria. Sobre todo, la receta no lleva yema. Bueno, sí, lleva yema de huevo, pero no de la mano. Con lo cual, tened mucho cuidadín a la hora de rayar. No aprovechéis... ¿Veis? Va cayendo muy bien. Pero no aprovechéis más de la cuenta. Ah, una cosa, por favor. Zanahoria rallada de bote. No. Gracias. Bueno, pues ya estamos terminando. Ya tenemos rallada la zanahoria. Y ahora estoy rallando las claras de los huevos. Y... Que no estoy enfadado, ¿eh? Que parecen las claras de los huevos. Pero no, es que estoy rallando, efectivamente, las claras de los huevos de gallina. Y luego rallaremos las yemas, ¿vale? Y estarán mezcladitas, pero no del todo. Y entonces hace un efecto más chulo. La clara, si es posible, que no esté como una pelota arrojadiza de estos antidisturbios, sino que esté un poco flexible y fácil de comer. Y la yema, dentro de que no puede estar chorreante, como nos gusta a nosotros para poder rallarla, pues que esté lo más jugosa posible. Que no cuezan los huevos 20 minutos. ¿Cómo se consigue eso? Los huevos se cuecen. Pregunta de examen. Una vez más. ¿Cuánto tiempo se cuecen los huevos cuando quieres que quede la yema bien cocida? Pues 10 minutos. Desde agua hirviendo en agua con sal y un chorrito de vinagre, si es posible. De ahí sacamos agua con hielo y lo tenemos listo. No hay más. Venga, rallamos por acá. Todas las claras. Y ahora vamos con las yemicas que veis. Están, que tienen el centro ligeramente rosadito, ligeramente más jugoso, sin cuajar, pero son yemas cocinadas perfectamente. Vaya almuerzo rico los huevos duros. No sé si os gusta o no, pero para mí, cuando voy con prisa y necesito algo sano, y llenarme el buche y seguir trabajando y no tengo tiempo para hacerme una fruslería, un huevo duro o dos, que venga por la nevera, con un poquito de sal. La yema jugosa, eso sí, porque si no se te hace pelota ahí casi que te ahogas. Un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Qué cosa más sencilla, más rica. Y oye, pues desde que la OMS dijo que se pueden comer huevos todos los días, no diez, pero bueno, que si te puedes comer dos tranquilamente, pues yo les hago caso. Y oye, que me salen los análisis de maravilla, hijo mío, así que estoy muy contentito. Vamos con el montaje. Que esto es lo más rechulaco de la ensaladilla, mimos. Limpiemos, lo primero de todo. Hay que ser escoscados, que así me lo dijo mi madre. Tenemos esto por acá, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es montar por capas. Mirad que he cogido un aro, si no lo ponéis directamente en una fuentecita como esta, ahí vais a ver las capas. Pero, si tienes un aro como este, pues mucho mejor. Y ahora vamos allá con el montaje de la ensalada. Primera capa. Generosamente, la capa más contundente de todas. Esa mezcla que hemos hecho de patata rallada y mayonesa, con un toquecito extra de aceite de oliva. Y esta capa va a ser el encofrado, los cimientos de nuestra ensaladilla, para que se entienda. Perfecto, capita por aquí. Presentación muy importante. Venga, ya tenemos hecho. Ahora, atacamos con la zanahoria. Cogemos la zanahoria. Muy bien. Vertemos toda la zanahoria. Muy bien. Aplanamos. ¿Es receta de Yaya o no es receta de Yaya? Esto seguro que aparecía en la revista Ola, en el especial de Navidad de las recetas, ¿os acordáis? De los años 80, que salía cada receta vieja, una maravillosa. Seguro que la ensaladilla mimosa era un clásico. Y ahora ponemos mayonesa y acholón. Capita de mayonesa. Sí, sí. Toma, toma, toma. Repartimos, intentamos ya que sea fina, porque si no, pues imaginaos el festival. Y una vez que hemos cubierto, vamos con la siguiente capa. ¿Qué nos toca ahora? Huevo duro. Venga, dejadme que ponga esta capa. Vamos con la mayonesa y así hasta llegar arriba. Venga, al cielo con ella. Terminamos con la capa de huevo. Atención y porque lleva una capa más de mayonesa. Vamos allá, venga. Nutricionistas del mundo, admirar la ligereza de la ensaladilla mimosa. Ensaladilla mimosa, ensaladilla golosa, se debería llamar más bien. Muy bien, ponemos ahí. Ya veis que lo que hacemos es cubrir sin mezclar. Y a partir de aquí, venga, vamos con las terminaciones. Por supuesto, estamos haciendo una presentación rollo pera limonera. Y esto es melba en aceite. ¿Por qué quiero que conozcáis la melba? Bueno, muchos de vosotros lo conoceréis. Pero porque es una conserva un poco que está ahí olvidada. Que nadie se atreve a cogerla. Pues bien, es de la familia del atún y del bonito. Es súper económica y a mí me flipa. Puede venir en aceite, en escabeche, pero yo la encuentro básicamente en aceite. Y está tremenda. Tiene una textura única. Y a mí, para una tostadita, una ensaladilla o cualquier otra cosa, pescado azul. Maravilloso, bueno, bonito y barato. ¿Qué más se puede poner? Ven, unas aceitúnicas negras por aquí, negra. Y otras tres por acá. Ahora estamos decorando pues en plan viejuno. Como no puede ser de otra manera en una ensaladilla de este tipo. Y ahora, cogemos mostaza. Es ensaladilla del este, o sea que mostaza, ya sabéis, es un encurtido maravilloso. Que no puede faltar y que le va a sentar de maravilla. Puntitos de mostaza por aquí y por allá. Verdecito por el que dirán y ahora llega el momento cumbre. Ahora llega el momento en el que nos la jugamos. El todo por el todo. Vamos a levantar nuestra ensaladilla muy mosa y esperar que la mayonesa haya hecho su trabajo y compacte el resultado. Y, amigos, cuando se levanta un aro y lo que ves es esto, solo se puede celebrar de una manera que es haciendo como el gran tamariz. Ensaladilla mimosa por cuatro perras gordas, menudo aperitivo que te metes. ¡Gracias! ¡Gracias!